Huevos con aceite, huevos con aceite, huevos con aceite, one more Hablando de huevos, ahí está el pollo gordo de nuevo Pasa pollo gordo, voy cantando tu canción justo Huevos con... Hola joven Oye, no me quites tu amor, que se me va a partir el corazón Kiara, qué sorpresa Mira, si crees que he venido a reclamarte por lo que me hiciste O a decirte todo lo que me faltó decirte ese día Te equivocas, Joven González No, no, Kiara No, Dios, no Yo... He venido por... Por mis lentes ¿Lentes? Sí, uno de esos que te presté ¿Me prestaste? Sí Hasta donde yo sé, tú a mí no me has prestado ninguno de los lentes Joel, tendrías la amabilidad de buscarlos en tu cuarto, por favor Ah, ¿me estás llamando Choro o me parece? No, para nada No me tomes a mal, es que no los encuentro por ninguna parte Y les tengo cariño porque mi papá me los regaló por Navidad Entonces, búscalos Ya, 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 ya Los voy a buscar, pero estoy seguro que no los tengo Pero bueno, por si acaso Gracias Bueno, bueno, Kiara Estos son los únicos lentes que conseguí Que no creo que sean los tuyos Porque son los que se los peleé a mi tío Pepe la vez pasada Y como verás, le falta un... Una lunita Sí, pues Bueno, los debo haber dejado en otro sitio Ah, sí, pues ¿Dónde los habrás dejado, no? ¿Te da celos que los haya podido dejar en otro lado? No sé No es que me va a dar celos, mamita Por favor Bueno Si todavía fueras mi rechichichima enamorada De repente me pondrías al ton, ¿no? Pero como ya no eres nada, pues No me importa Puedes hacer con tu vida lo que quieras ¿Y sabes una cosa? No creo que hayas venido solo a pedirme tus lentecitos ¿No? No, ¿cómo crees? O sea He venido también porque Yo quería saber cómo estaba tu familia Porque me cayeron muy bien Tu mami es linda Tu abuelita Mi abuelita, dulce como siempre Sí ¿Y no será que has venido A ver uno de mis bailes? ¿Ah? O escuchar una de mis cancioncitas Hermosísimas ¿Sabes qué, Joel? Vete al diámetro Porque si es así Te puedo mostrar todas las que quieras Joel No puedo dejar de pensar en ti Y de corazón Piensa En todo lo mejor Acuérdate de esos momentos que vivimos No puedo dejar de pensar en ti